qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos pues aquí estamos observando mucha agua ya que en estos días ha habido una tormenta tropical cerca de las costas de guerrero michoacán y pues ha estado lloviendo constantemente pues por una parte a los limones les cae muy bien porque se empiezan a limpiar de ciertas plagas pero al acabar de llover pues van a traer nuevas nuevas plagas también lo que son los sácaros la suciedad de las hojas también se empiezan a este a retirar ya que pues empiezan a lavar las hojas pero también uno de los beneficios para aquellos agricultores es por ejemplo el maíz el maíz el sorbo la cebada se beneficia mucho con este lo que es el agua de lluvia así que pues aprovecharla pero este lo que es respecto a los limones pues ahorita ya no es necesario regar porque se pueden amarillar con tanto con tanta agua pero lo que es este cultivo vuelvo a repetir maíz cebada trigo pues se beneficia bastante con lo que es este el agua de lluvia pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el siguiente vídeo